El conejito Fito tiene miedo a la oscuridad. Dentro de su habitación, mamá coneja lee un cuento al conejito Fito antes de dormir. Al terminar de escuchar el cuento, este le dice que no quiere dormir solo porque la habitación está muy oscura. En ese momento, mamá coneja busca una luciérnaga y la pone al lado de la cama para que alumbre la habitación. Pero el conejito Fito sigue insistiendo en que la habitación está muy oscura. Entonces, mamá coneja lo acerca a la ventana y comienza a mostrarle el cielo. Le explica que las estrellas parpadean porque tienen sueño y que la luna siempre deja su luz encendida para que nadie tenga miedo a la oscuridad. Aprendiendo acerca de la belleza de la oscuridad, el conejito Fito se queda dormido muy a gustito y mamá coneja lo lleva a su cama. Autora María Abreu En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, 8 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.